Las narrativas son el concepto más importante a entender dentro del sector cripto. Pero lo difícil no es entender la importancia que tienen, sino encontrar cuáles son las que van a tener más rentabilidad y que van a dar mejores oportunidades en los siguientes meses. Así que en el vídeo de hoy vamos a tratar justo esto. Os vamos a presentar cuáles son nuestras narrativas cripto favoritas para este bullrun de 2024. Pero antes de empezar, recuerda que si estos vídeos te están gustando y están ayudándote a empezar a invertir y a ver el potencial que hay en el sector cripto, pues nos puedes dejar un like que nos ayuda muchísimo a seguir posicionándonos, a parecer a más gente y seguir difundiendo la palabra de toda la importancia que tiene el sector cripto en tus inversiones. Y además para no perderte los dos vídeos semanales que vamos a pasar. Y recuerda también que el mejor momento para aprender sobre Bitcoin fue en 2009, pero que el segundo mejor momento es ahora. Así que empezamos. Personalmente nos gusta dividir las narrativas cripto en tres grupos principales. El primero son narrativas ya consolidadas que hayan demostrado un buen performance durante los últimos meses. Es decir, narrativas que ya hayamos visto con pruebas que lo están haciendo muy bien durante este ciclo. Por ejemplo, en este grupo tendríamos narrativas como el gaming, la inteligencia artificial, deppin, memecoins o ecosistemas que están ganando mucha adopción como Solana y Base. Realmente estos son narrativas que la mayoría de inversores ya conocen y que muchas personas ya han invertido en ellas. Por otro lado, en el segundo grupo tenemos las narrativas que todavía están por llegar y que tienen más potencial de crecimiento porque todavía no han explotado. En nuestra opinión podrían ser narrativas como la tecnología ZK, el restaking, blockchains modulares, segundas capas de Bitcoin y todo su ecosistema DeFi, los real world assets o redes sociales descentralizadas. Todas estas son narrativas que están creciendo poco a poco en el mercado y que todavía no han explotado, ya que la mayoría de inversores retail o más nuevos todavía no entienden. Y por último tenemos narrativas antiguas que ya ni se mencionan porque ya pasó su moda o porque incluso se han saturado. Por ejemplo, tenemos blockchains de capa 1 o capa 2 que son literalmente copias de otras anteriores y que siguen nombrándose como las Ethereum Killers. Tenemos también privacidad, algunos protocolos DeFi que no sirven para mucho, el gambling, metaversos o el play to earn. Todo esto son narrativas que tuvieron su momento muchas de ellas pero que ya no llaman la atención a los nuevos inversores que están centrados mucho más en los dos grupos anteriores que hemos comentado. Y una vez entendido todo esto, os vamos a comentar cómo encontramos nosotros las buenas narrativas para el siguiente ciclo. Es importante comentar que no intentamos estar en todas las narrativas que puede tener el sector cripto ya que son muchísimos y no tendría sentido intentar llegar a todas. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues solemos escoger dos, tres narrativas ganadoras donde sabemos que está migrando el volumen y el capital y en cuanto las aprovechamos, analizamos dos o tres nuevas para poder ir moviendo y pivotando el capital antes de que llegue la gran masa. Por ejemplo, una de las cosas que solemos mirar es encontrar dos o tres narrativas que estén teniendo mucha adopción por parte del sector retail y que sepamos que son muy fáciles de entender por los inversores más novatos. De esta forma nos aseguramos de que tienen mucho potencial de adopción porque todos los nuevos inversores optarán por entrar en estas narrativas que entienden y que saben de qué van. En este saco podríamos meter al ejemplo del gaming o al de la inteligencia artificial, la IA. Lo que hacemos una vez tenemos ya seleccionadas este tipo de narrativas es fijarnos si dentro de poco se va a venir un catalizador que pueda hacer explotar todavía más esas narrativas fáciles de entender por los inversores retails. De hecho, puedes ver por todo nuestro canal muchísimos vídeos en los que íbamos hablando de narrativas que iban a explotar antes de que pasara. Como por ejemplo, paso con el gaming, el ecosistema de BASE y otras que estuvimos comentando desde hace mucho tiempo. Otro aspecto importante es saber cuánto tiempo tienes que holdear o aguantar proyectos de las diferentes narrativas. Lo que nosotros solemos hacer es diferenciar narrativas que vayan a ser fuertes en el largo plazo o narrativas que sean más pequeñas y que solo vayan a tener hype o fama durante un periodo más corto de tiempo. De estas últimas narrativas, las más pequeñas, solemos holdear los proyectos durante un periodo corto de tiempo hasta que empezamos a ver que la narrativa está saturada. Por otro lado, en las narrativas más fuertes, más a largo plazo, solemos holdear estos proyectos grandes de esas narrativas y tradeamos en el corto plazo los proyectos que sean mucho más pequeños aprovechando esas rentabilidades grandes que nos puedan dar por el foco. Básicamente, por resumirlo todo, hacemos rotaciones en el corto plazo entre diferentes proyectos de diferentes narrativas. Hecha esta importante introducción, ahora vamos a pasar a comentaros varias narrativas con mucho potencial y bastantes altcoins que tenemos en nuestro portafolio o que tenemos en mente incorporar. Obviamente, antes de empezar, no hace falta deciros que esto no es un consejo de inversión y que os las enseñamos para que vosotros mismos podáis investigarlas y tomar vuestras propias decisiones. Bueno, bueno, antes de empezar con las narrativas y nuestros proyectos favoritos en cada una de ellas, os queremos recordar algo que os puede ayudar muchísimo en este ciclo alcista. Y es que en nuestro canal Alpha ya hay más de 450 personas que están aprovechando todo tipo de oportunidades como señales de trading, oportunidades de yield farming, airdrops con tutoriales paso a paso y también gemas con potencial como muchas de las que vais a ver en este vídeo. De hecho, también te digo que muchas de ellas ya las tienen en el portafolio los miembros del canal y vais a flipar con las rentabilidades que se están consiguiendo. Todo esto lo compartimos por Telegram y tiene un coste menor de lo que te cuesta un café al día, literalmente. Y es que no sé si hay una mejor oportunidad de estar en un grupo con información tan valiosa y tan filtrada por nosotros y por nuestro trader que todos llevamos más de 5 años invirtiendo y también que cueste tan poco dinero. Podéis juzgarlo vosotros mismos. Si queréis más información de cómo poder acceder, tenéis el link en la primera línea de la descripción. Así que esperamos de corazón que no dejes escapar esta oportunidad y no te arrepientas dentro de unos meses cuando el mercado ya esté mucho más arriba. Seguimos con el vídeo. Vamos a empezar con la primera narrativa que le vemos mucho potencial, el gaming. En esta narrativa tenemos que saber separar los diferentes tipos de proyectos que tenemos porque no todos los proyectos de gaming se dedican a lo mismo. Por un lado tenemos los proyectos que son un juego como tal y tienen un token y este token dependerá única y exclusivamente del éxito y la adopción que tenga el juego ya que es el que le da la utilidad al token. Pero por otro lado tenemos los proyectos que se dedican a crear una infraestructura completa dentro del gaming. Estos proyectos crean ecosistemas o blockchains completas que permiten integrar muchísimos juegos dentro de ellas. Por tanto el token dependerá del éxito de todo el ecosistema y no de un único juego. Para nosotros tiene mucho más riesgo invertir en un token de un juego como tal que invertir en un token de un ecosistema gaming completo. De hecho para daros dos proyectos a investigar uno de cada tipo tenemos por un lado a Carrat, un token que pertenece a un juego como tal y por otro lado tenemos a Beam, un token de infraestructura que llevamos holdeando desde los 0,018 dólares en diciembre de 2023 con todos los miembros del canal Alpha como podéis ver en esta imagen y ya lo tenemos en un por dos de rentabilidad. La segunda narrativa que os queremos compartir son los proyectos de PIN. Esta narrativa tiene que ver con el almacenamiento y procesamiento de datos descentralizados. Están saliendo muchísimos proyectos que quieren competir con empresas grandes como por ejemplo Microsoft o Amazon Web Services ofreciendo servicios como ellos pero descentralizados, más baratos y más eficientes para los usuarios. Y es que gracias a la tecnología blockchain los usuarios pueden alquilar o incluso poner en alquiler estos espacios de almacenamiento y procesamiento de datos mientras que con las empresas más tradicionales esto no se puede. Dos proyectos que nos gustan mucho y que tienen que ver con esta narrativa son ICP, uno de los más consolidados por el momento, y Render, el cual también tiene que ver con la inteligencia artificial y que está cogiendo muchísima fuerza gracias a partners súper importantes de este mismo sector. La tercera narrativa en la que nos estamos posicionando son las blockchains súper accesibles para los nuevos inversores. Puede sonar raro pero tiene mucho sentido, ahora veréis. Nos estamos centrando en dos blockchains principalmente que son Solana y Base. Estas dos blockchains son súper baratas y ofrecen una experiencia de usuario súper sencilla para todos los nuevos inversores que están empezando sobre todo en el ecosistema de EFI. Lo más normal cuando se empieza en este sector es comprar tokens de manera sencilla en un exchange centralizado y luego enviarlo a las blockchains que más estén sonando por diferentes tendencias. Por ejemplo, ahora mismo Solana está posicionada como la blockchain madre de todas las memecoins. Todas las nuevas narrativas de memecoins están pasando en Ethereum y Solana, pero Ethereum tiene el problema de las altas comisiones. Por tanto, todos los nuevos inversores que entran en el mercado por las memecoins compran Solana directamente para poder enviarla a su billetera y empezar a moverlas. Y luego por otro lado tenemos a Base que es la blockchain principal de Coinbase, el exchange principal de los Estados Unidos. Tienen millones de usuarios y cada vez está teniendo un peso mayor tanto a nivel retail como a nivel institucional. Lo normal es que los nuevos inversores saquen sus fondos directamente por la blockchain del propio exchange y que por tanto todo su ecosistema empieza a absorber mucho capital. En cuarto lugar y la que está siendo la ganadora indiscutible en los últimos meses son las memecoins. Sé que en este punto muchos de vosotros estaréis pensando que cómo puede ser que nombremos a las memecoins en este vídeo como una de las narrativas para el siguiente bullrun. Y es que es una realidad que gran parte de nuestro portfolio tiene que estar centrado en proyectos serios con un fundamento detrás, cosa que las memecoins no tienen. Pero lo que también es una realidad es que está habiendo mucho dinero en este sector de las memecoins y está siendo la categoría de criptomonedas que más está creciendo con diferencia. Así que si queremos ser inversores rentables con nuestro capital no tendría ningún sentido que mirásemos hacia otro lado con todo lo que se está creando en el sector de las memecoins y toda la parte de comunidad que lleva empujando fuerte en los últimos meses. Una de las razones principales por las que están teniendo tan buen performance este año es por los nuevos inversores. Cada vez hay una mayor adopción del sector cripto con nuevas personas que entran con ganas de ganar dinero de la forma más rápida posible. Y es que para este tipo de personas es mucho más cómodo entrar en algo que esté en tendencia y que se hable por todos lados. Ejemplo, las memecoins. Y no antes que ponerse a estudiar proyectos de inteligente artificial o de pin que no saben ni lo que son. Y es que las memecoins suelen ser la puerta de entrada de muchas personas hacia el sector cripto porque al final siempre escuchas que tu amigo ha ganado un por 10 con una memecoin y tú también quieres ser igual que tu amigo en ese sentido. Por esto mismo nosotros vamos a seguir posicionados en memecoins durante todo este ciclo de la fiesta. Tenemos algunas más consolidadas para Holt en el largo plazo y otro capital que destinamos a pura especulación y gambling con memecoins de reciente creación y tendencia. La quinta narrativa con bastante potencial tiene que ver con los proyectos relacionados con blockchains modulares. Es cierto que esta narrativa tuvo una explosión hace unos meses y que se ha enfriado un poco pero nos parece súper interesante a nivel tecnológico. El problema es probablemente que pocas personas son capaces de entender el potencial que tienen este tipo de proyectos y el bien que hacen a todo el sector cripto a nivel de tecnología. Para que lo entiendas, un proyecto centrado en blockchain modular permite que el resto de blockchains escalen a pasos agigantados gracias a proporcionarles mucha más eficiencia en diferentes áreas como el almacenamiento de los datos o el procesamiento de las transacciones. Básicamente hacen el trabajo mucho más fácil. Y el proyecto que más nos gusta a nosotros sin ninguna duda es Celestia. Como podéis ver en esta imagen lo compramos en 2,3 dólares hace varios meses aparte de recibir su airdrop y es que le hemos sacado una rentabilidad que es una auténtica locura. De hecho seguimos holdeando y haciendo staking para seguir generando rentabilidad. Y además optar a muchos airdrops de muchos proyectos de su ecosistema como el de DIME con el que recibimos más de 11.000 dólares en su salida. La sexta narrativa de la que os queremos hablar son las blockchains centradas en la velocidad. En esta categoría podemos incluir a todas aquellas blockchains que están innovando muchísimo tecnológicamente y que están centradas en una opción masiva con transacciones súper rápidas y que puedan implementarse en la vida real. Un ejemplo de proyecto muy enfocado en esto es Phantom que ha implementado la tecnología DAG dentro de su blockchain para hacerla mucho más eficiente, escalable y rápida. Además ha implementado su nueva Phantom Sonic que le permite ser incluso más escalable que Solana. Otro proyecto de los más importantes también en cuanto a rapidez de transacciones es uno que no utiliza precisamente blockchain sino que utiliza la tecnología Hashgraph. Estoy hablando de Edera Hashgraph. Es un proyecto súper potente que además se está enfocando también en la parte de tokenización. Tiene un council detrás de más de 30 empresas del sector tradicional de diferentes ámbitos ya sea tecnológico, bancario, logístico, de las más grandes de todo el mundo y están empujando muy fuerte para que realmente sea uno de los proyectos pioneros en integrarse en la mayoría de sectores principales que conocemos hoy en día. Por último quiero enseñaros un proyecto que es muchísimo más nuevo y pequeño pero que está centrado al 100% en ser la blockchain más rápida y escalable que se ha visto. Esto lo prometen muchos pero este está haciendo las cosas realmente muy bien. Este proyecto es Monat y nosotros hemos sido elegibles para su airdrop gracias a ser stakers de la moneda de Dim, Dimension. De hecho es curiosa la cadena de airdrops que se puede llegar a crear si se hace de manera eficiente porque por ser usuarios de Arbitrum recibimos el airdrop de Celestia. Para hacer staking de Celestia recibimos el airdrop de Dimension y ahora por ser stakers de Dimension recibimos el airdrop de Monat hace nada. Y es que todos estos son proyectazos. Así que recuerda que si tú también quieres poder hacer este tipo de estrategias tan rentables como los airdrops y de una manera sencilla sin perder muchísimo tiempo, todo esto lo hacemos dentro de nuestro canal Alpha y así tendrás la seguridad de estar haciendo todo igual que nosotros ya que vamos pasando un link con el paso a paso de lo que hacemos. Recuerda que tienes el link para poder acceder en la primera línea de la descripción de este vídeo. La séptima narrativa son los proyectos centrados en tecnología ZK. Dentro de esta narrativa estamos mucho más centrados en los proyectos que están por venir que los proyectos que ya existen. Por ejemplo tenemos algún proyecto con esta tecnología ya implementada como Starnet, solución de capa 2 de Ethereum, pero que lo vemos ya con una valoración bastante alta y con menos potencial de crecimiento. Lo que estamos haciendo realmente es centrarnos en farmear los airdrops de los proyectos top que están por venir con tecnología ZK como Línea, Scroll o ZK Sync. De hecho llevamos más de un año literalmente trabajando estos airdrops con todos los alumnos y los miembros del canal Alpha para poder recibir los tokens en cuanto salgan, que de hecho será más pronto que tarde en los siguientes meses. Vamos ya con la octava narrativa y es que pensamos que todavía no ha hecho todo el ruido que debería hacer. Esta narrativa son los Real World Assets. Este nombre se refiere a todos aquellos proyectos que están centrados en la tokenización de activos del mundo real y no solo son los inmuebles que es por lo que todo el mundo lo conoce, sino que también se están tokenizando ETFs, acciones, materias primas o incluso fondos de inversión, es decir, cualquier cosa que se nos pueda pasar por la cabeza. Algunos de nuestros proyectos favoritos en esta narrativa son Ondo Finance, que hizo el partner con BlackRock y Clearpool, que es un proyecto más pequeño pero que tiene un potencial brutal en los siguientes meses. Ambos han sido compartidos por nuestras comunidades desde hace ya bastante tiempo. De hecho, fijaos en esta imagen cuando compartimos este pool el 20 de febrero a un precio de 0,14. Y es que ahora mismo lo tenemos en un 60% de profit, habiendo llegado casi a un por 3 de revalorización. Y es que esta narrativa tiene todas las papeletas de explotar en el siguiente ciclo alcista gracias a todo el dinero institucional que puede entrar. Hay literal trillones de dólares en el sector tradicional de los inmuebles, bolsa o materias primas que pueden entrar a invertir en los mismos activos que pueden pivotar gran parte y entrar en los mismos activos pero de manera tokenizada. De hecho, BlackRock, como os decía antes, el fondo de gestión de activos más grande del mundo, se ha pronunciado ya en más de una ocasión diciendo que la tokenización de los Real World Assets son el futuro de la economía. Y es que es cierto que es un sector que puede ser más complicado de entender para los inversores retails o más novatos. Y justamente esa es la razón por la que pensamos que todavía no ha explotado como debería hacerlo. Es un gigante dormido que todavía tiene que despertar. La novena narrativa que va a pegar muy fuerte seguramente en los siguientes meses tiene que ver con todo el tema del restaking de Ethereum y sobre todo con el ecosistema de AgentLayer. Básicamente todo este ecosistema te permite hacer staking de Ethereum de una manera súper sencilla y aumentar los rendimientos que puedes conseguir simplemente por hacer staking. De hecho, el protocolo pionero que inventó toda esta narrativa es AgentLayer. Llevamos meses y meses dentro del ecosistema trabajando su airdrop y ya hemos recibido de hecho una primera parte de su token Agent, además de muchos otros tokens relacionados con el ecosistema de otros protocolos como por ejemplo Renzo o Ether5. De hecho, justamente el airdrop de Ether5 fue una locura porque no esperábamos que fuera tan bueno y tanto nosotros como los miembros del canal Alpha llegamos a recibir más de mil dólares de profit solamente por este airdrop que ganamos de manera indirecta por estar intentando conseguir el de AgentLayer. Y ya por último, os queremos hablar de la décima narrativa en la que estamos centrados y este es el ecosistema de Bitcoin. Principalmente nos estamos centrando en las soluciones de segunda capa de Bitcoin que permiten hacer la blockchain mucho más escalable y también en proyectos que están implementando el mundo de EFI dentro de la blockchain de Bitcoin. Es una locura pero gracias a este tipo de proyectos estamos ya pudiendo hacer puentes con la red de Bitcoin, hacer staking, pools de liquidez, cosa que hasta el momento eran impensables dentro de la blockchain de Bitcoin y es que ya sabéis que la blockchain de Bitcoin está enfocada en hacer envíos de A a B, es decir, de una persona a otra. Hay un proyecto que nos parece bastante interesante y que estamos estudiando. Este proyecto se llama Core. Core es un proyecto 100% enfocado a poder enviar tus Bitcoins para que sean compatibles con el ecosistema de EVM y así empezar a poder sacarles rentabilidad gracias a todas las posibilidades que nos proporciona el mundo de las finanzas descentralizadas. Otros proyectos que ya llevamos en el porfolio desde hace tiempo son Bouncebit que ha salido hace relativamente poco y Stacks que es mucho más consolidado. Bouncebit es un proyecto que hemos recibido gracias a trabajar su airdrop dentro del canal alfa y aquí podéis ver la revalorización que ha tenido en estas últimas semanas. De hecho es muy nuevo y tiene a Binance como inversor. Y por otro lado ya os decía Stacks es una solución de capa 2 de Bitcoin centrada 100% en hacer Bitcoin mucho más escalable y facilitar la creación de smart contracts dentro de su blockchain. Este proyecto lo compartimos en el canal alfa el 15 de noviembre de 2023 y estaba a un precio de 66 céntimos y ya lo tenemos en los 2 dólares habiendo hecho más de 1 por 3. Pero lo mejor de todo esto es que ha llegado a tocar casi los 4 dólares haciéndonos 1 por 6 desde nuestra compra. Y hasta aquí el vídeo de nuestras narrativas favoritas para este Bull Run en 2024 que realmente está a punto de llegar en los siguientes meses. Es un vídeo lleno de información y proyectos para que puedas hacer tú tu propio análisis y puedas tomar tus propias decisiones a la hora de invertir en ellos. Recuerda también que si este tipo de vídeos te ayudan a aprender más sobre este sector y a tomar mejores decisiones a la hora de invertir nos puedes dejar un like que nos ayuda muchísimo y hace que este vídeo pues pueda llegar a todavía muchas más personas a las que podemos ayudar. Además recuerda que puedes suscribirte para no perderte los dos vídeos que estamos subiendo semana a semana y nos vemos en el siguiente. Un abrazo descentralizado.